En nuestro país, Panamá es muy especial y, por ejemplo, los temas de Consejo de la Magistratura y Consejo de la Judicatura no terminan de convencerme, por una parte, porque puede crear corporativismo o puede inyectarle más política al tema de la justicia y eso no lo queremos, no lo necesitamos en Panamá. Entonces, nosotros internacionalmente tenemos dos problemas, la corrupción y la mora. Sale en todos los informes, de hecho, eso hace que Panamá se califique mal en los informes internacionales. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.